Hey buenas a todos, aquí WillyRez comentando y estoy con un nuevo video de Smite y en este caso voy a jugar con Anur Muchos me habéis pedido que si hubiese algún video con algún ADC y es prácticamente con los pocos que suelo jugar Así que bueno, aquí lo tenéis, esta es la skin con la que jugaba antes, cuando salió el juego prácticamente Y la verdad es que es un dios que a mi me gusta bastante, de hecho es de los ADC es el único que utilizo, veis que tengo 3 maestrías Y esto a que se debe, vale, me gusta bastante el tema de, bueno sobre todo la animación porque es el único jugador como que empalas a alguien Y bueno voy a ir por partes, lo primero es esto de aquí que es la habilidad pasiva, lo que hace es que debilitas al enemigo De tal forma que cada vez que ataques a un enemigo le reduces la defensa física, entonces el siguiente golpe pues va a hacer que todavía le hagas más daño Lo siguiente es que plantas un obelisco, mucha gente no suele subirse esto pero sin embargo si que es lo más útil que tienes que subir Mucho antes que por ejemplo el salto, lo siguiente es, bueno voy a explicar esto concretamente, lo que haces es que pones un palo en el suelo Que es una especie de montículo y este obelisco sirve para varias cosas, lo primero es que todo el mundo que está en las arenas Le ralentizas una burrada, hasta un 35% si lo tienes al máximo, luego hace que si tú estás dentro le haces un 20% más de daño Por cada ataque básico que haces tú, lo cual significa que es como si tuvieses prácticamente un buffo de color rojo, el potenciador de color rojo que hay en el mapa Pues es como si lo tuvieses prácticamente y dura 7 segundos que es una duración bastante considerable Además que incluso al minuto 1, es decir a nivel 1 también hace lo mismo y digamos que dura también el mismo tiempo que son 7 segundos Así que al principio viene súper bien, ya no solo para ralentizar a los enemigos sino que puedes tirar el 1 y detrás puedes tirar el 2 Y de esa forma pues le empalas o puedes tirar el 1 simplemente para bloquearte de alguna habilidad Como por ejemplo si mercurio va a tirar una ulti pues pones esto en medio y mercurio se va a chocar contra esa ulti O para mil y una cosas, es decir eso es algo que pones como la pared de Ymir por ejemplo que es en plan sólido Te puedes esconder detrás del palo y no te hacen daño ningún ataque básico, que te lance la de carga enemigo por ejemplo O sea que es muy 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 útil, se utiliza un montonazo y aconsejo subirlo después del empalar Esta de aquí, esta habilidad sirve para limpiar los minions, es lo que tenemos que subirnos siempre a nivel 1 Y según tiremos esto, digamos que más o menos limpiar de, si son minions pequeños, limpiar de un único lanzazo En cuanto que estemos esto como a nivel 3, 4 más o menos el empalador este, lo tengamos a nivel 4 más o menos Vamos a poder empalar, bueno romper de un único lanzazo Además viene muy bien porque si empujas esto a un enemigo en el que detrás tenga una pared O una superficie como un muro de Ymir o por ejemplo tu propio 1 Puedes directamente coger y dejarle stuneado, o sea que es una burrada Por ejemplo el combo sería tirar el 2 y al lado del 2 tiráis por ejemplo el 1 Para que la única posibilidad por la que pueda ir sea yendo hacia ti Es decir le tiras el 2 y al lado le pones uno de estos mientras estás stuneado Y detrás de esos 4 golpes le vas a bajar más de la mitad de la vida seguramente Así que es muy muy útil Luego el 3, esto nunca os lo subáis De hecho esto nunca lo utilicéis a no ser que sea para huir Casi nunca se utiliza, de hecho cuando veis en el vídeo cuando juega ahora Prácticamente no se utiliza para nada, a no ser que tengas una baja muy muy clara O quieras perseguir a alguien y demás Pero nunca empecéis vosotros un ataque con el 3 Porque nunca se sabe lo que puede ocurrir y directamente no tenéis ningún tipo de escape Así que esto cuidadito porque no hace nada de daño y no lo utilicéis porque no sale rentable A no ser que sea para huir Luego tenemos la ulti que tiene como truco ¿no? Lanzas 8 lanzazos y estos 8 lanzazos digamos que son bastante fáciles de fallar O sea que hay que tener cuidado Pero lo que ocurre es que según subes a nivel 5 Es decir nada más empezar la partida, según subes a nivel 5 y te puedes subir ya la ulti En el momento en el que tienes la ulti tened en cuenta que si son 8 lanzazos ¿no? Entonces pues tenemos 8 lanzazos por 60 que es lo que vamos a hacer a nivel 1 Porque vamos a estar en la nivel 1 la lanza esta Lo que va a hacer es que hagamos 400 de vida Estos 400 de vida, es decir si a alguien le cogemos y le metemos de repente más de 400 de vida Va a hacer que su vida que al principio va a ser en torno a 700 más o menos Le vamos a bajar más de la mitad de la vida, por lo tanto si cogemos y a alguien le empalamos Y después le tiramos esto, la vamos a haber matado prácticamente Así que siempre que podáis nada más empezar Prepararos que si estáis cerca de nivel 5 Intentad ser muy agresivos porque vais a matarle prácticamente a lanzazos Así que yo voy a intentar hacerlo Seguramente me enfoque más en el tanque Que es lo más fácil que puedes matar al principio de la partida Y me va a dar oro extra Pero bueno, esto es lo que voy a utilizar Y creo que eso sería prácticamente todo También, tener muy en cuenta esto Que es que cuando utilizamos esta habilidad nos volvemos inmunes Eso significa que una vez que estás inmune Es que, bueno, inmune de cara a que no te pueden stunear Ni ralentizar ni nada Pero sí que pueden hacerte daño, claro Pero lo que pasa es que Eso significa que si por ejemplo viene Artemis Y se tira una ulti y te va a stunear con el cerdo O cualquier stun que te vayan a hacer Tiras esta ulti Y ya no solamente no te pueden stunear Que es como si tuvieses las beats Sino que encima estás haciendo muchísimo muchísimo daño Así que por ejemplo contra dios como Mercurio Que veis que viene a por vosotros Tiráis esto, le destrozáis O sobre todo contra Artemis Este es un dios que va muy muy bien contra Artemis Y de hecho es su counter Así que bueno Creo que esto es todo No quiero daros mucho tampoco la chapa Hay tutoriales mucho mejores Yo no soy ningún experto utilizando Ese tipo de dioses Así que voy a hacer lo mejor que pueda Y nos vemos ahora Hasta ahora Hey buenas a todos Aquí GoogleRs comentando Y estoy de vuelta con un nuevo video de Smite Y en este caso estoy jugando con Anur Bueno estoy jugando con Anur Y voy a subirme esto al principio Y donde están mis guantes Esto y una poción de vida Vale Me voy a tocar contra Contra Nath Y Fenrir Me imagino Tienen un comienzo increíble Así que vamos a tener que tener Cuidado Ya que Anur Pues digamos que no es de los mejores Y eso es al principio Sin embargo Uno contra uno y demás Así que va a ir bastante bien Pero Nath es un personaje Que va como muy seguro Así que no creo que pueda conseguir Muchas bajas al principio Esa es más o menos la teoría Luego A lo mejor su Nath es muy mala O Yo que sé O Misukun es muy bueno O puedo rotar más al medio Y demás Pero de momento Esos son un poco los pronósticos Que podemos esperar Aquí está Nath Vale Está simplemente haciendo que Este hombre está guardeando Ahora se vaqueará No sé que subirme al principio Iba a subirme Esta compra aquí ¿No? Vale Iba a subirme La anuncia es buena Porque estaba esperando A Sunwukun Digo que voy a subirme El 2 o el 3 Porque no sé que subirme Ahora mismo Ya que Los mismos vienen a robarnos algo O sea que hay que ir con cuidado Vale Lo primero que voy a hacer Va a ser subirme el 2 Sin ninguna duda Que es lo que voy a utilizar Para empalar Así que Allá vamos Entonces esto de daño A lo mejor me sería más retal De subirme el 1 Bueno en realidad no Pero El 1 lo que hace Es que aumenta Digamos que reduce Bueno la velocidad de ataque ¿No? Reduce Reduce La velocidad de movimiento Y hace que mis ataques básicos Hagan mucho más daño Así que Esto aquí Esto aquí Ahí está Perfecto Te, 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 te Te, te, te Te, 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 te Está esperando Me aquí Es un Wukun Perfecto Este es mi azul Y ya vamos Este es un Wukun Parece buena gente No sé que ir a subirme todavía Si el 1 o el 2 Perdón Si el 2 o el 3 Ah, va el número Bueno Si el 1 o el 3 Dependiendo un poco De la situación al principio Si podemos Hacer daño O no Inicia va a estar puliendo Todo el rato la vida Así que tengo que limpiar Los minions cuanto antes Voy a ir aquí un poco para atrás Vale Vale Ahí se va a tener que ir Porque si no No voy a empezar a hacer Bastante daño Uy chaval Si hay algo bien empalado La destrozo Ay No se me suelen dar bien Y no suelen utilizar Estos dioses Porque Son muy de habilidad De A ver que tienes que hacer daño Digamos que con golpes Con golpes básicos Entonces Suelo fallar bastante Así que por eso Nunca me la suelo Me suelo subir a estos personajes Nunca los suelo coger Por ejemplo Freya Y personajes así No me suelen costar por eso Porque Se me da bastante mal apuntar Atacamos Hay que dar siempre El último golpe Así que Eso sí que Vale Se está poniendo en medio Para que no pueda tirar El 2 Y limpiar todos los minions Sus datos tienen el rojo Y ha empezado ya matando Ese datos suyo Era muy muy bueno Así que bueno Espero que no Vamos 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 Madre mía Ese subukón Se ha quedado Muy en la parra Pero mucho además Ya lo tengo en azul Como si Si que lo tengo He utilizado demasiado maná Tenemos que ir a por Kumbakarna Podemos haberle matado Muy muy fácilmente No sé si Pusearles demasiado No está tan atos aquí O sea que Puedo venir aquí Perfectamente Sin problema Simplemente hacerle daño A este hombre Subukón tiene que estar Más adelante que yo No atrás Pero bueno Vale Ataca Ataca Vamos Vale Cancelo la ulti Para pegar golpes básicos Ahí está Vámonos Tururururu Lo que he hecho He sido justamente Iba a coger Y tirármelo De stunearme Y he tirado la ulti Porque con la ulti Ves inmune De hecho Realmente vamos a quedarnos Una última Olea de minions Si me puedo comprar algo más Perfecto Harpías ahí En un segundo A ver si puede ir Este hombre Vale Tengo para esto Voy a comprar las bits Creo yo Tururururi Ha estado muy bien Quizás no tendría que haberme Comprado las bits Todavía es muy pronto Porque tengo que ir Al máximo Todo lo rápido que pueda Comprarme esto Que son 585 Si no me equivoco Lo que me cuesta Si Tengo que ir a eso A por ello Pero bueno Ahí está el rojo A ver si Si se puede ir a por ello Vale Voy a volver a saltar Simplemente Aunque gaste maná Para llegar a los A los minions Realmente no voy a matarle Solamente voy a darle Ese último golpe Para que ella pierda 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 minions Cada vez que se pone un minion Estos pierde oro Así que Pim pan Está perdiendo 18 Cada vez que viene un minion Vaya A ver si es un minion Mío pierde oro Pero bueno Esto voy a hacerlo ya rápido Para poder hacer el oro Perdón el azul Y nos vamos Estoy contento Por haber matado Kumbakar al principio Porque ha sido Algo decisivo Para poder tener Las arpías Super rápidas Está yendo el resto De la línea Muy mal Ese Thanatos Thanatos va en la línea Además Es lo más lamentable Que he visto En mi vida Que un Thanatos Vaya en una línea No entiendo Como puede ser Que Que vaya ganando A un Ra Que es Prácticamente De los mejores Que va en las líneas De toda la historia Eso lo está diciendo Mercurio Es muy lamentable Perder una línea Contra Vale Salto Y me voy Ya tengo aquí Justo tengo que volver Lo más rápido posible Porque voy a perder Una de la entera De minions Pero bueno Da igual El caso es que Tengo ya comprado Digamos que Mis guantes Y con esto Voy a empezar a stackear Y a recuperarme Un montonazo de vida De hecho Cuando tenga esto Y sea En torno al minuto 12 o 15 Si no me equivoco Voy a poder empezar A tener ya Voy a saltar otra vez Ya que se me va A recuperar el mana Voy a empezar A tener Poder hacerme el oro Por ejemplo Yo solo Si porque se me recupera La vida Más rápido De lo que se me gasta Tengo tres stacks El mono Lo está haciendo Bastante bien Le estoy diciendo Que puede rotar Que no tengo Ningún Ningún problema De estar yo aquí Solito Y de hecho Puedo enfrentarme A Nate Porque la saco Un nivel Uno de aquí Swat Se lleva a la baja A Nate Si no me equivoco Tudulidurid Tudurid De lo que hacer Que salga De la torre No me va a poder Hacer apenas nada Así que Uy chaval Se llega a haber pillado Lo destrozo A ver Que vencia El palo este Simplemente porque Se está tocando Demasiada narices Pero como sé que aquí no me van a matar O sea, realmente no me preocupa Tanto, podríamos decir Simplemente estoy farmeando Si no dice ahora va mejor, pues va mejor Que luego va a matar Pues la cojo así, la pego dos golpes Eh, 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 que mata Sé que no tiene la ulti, así que no me preocupa Pero estoy ¿Qué me dice? En el momento en el que te engancha Te baja, digamos que creo que te baja La velocidad de ataque, la velocidad de no sé qué O sea, es la leche cuando te engancha Por eso me he comprado las bits y es lo que me ha salvado la vida Por lo menos Pero no me esperaba ni mucho menos que me fuera a hacer tantísimo Como no me ha matado no puedo ver Que es lo que El daño que me ha hecho, pero bueno Aquí están las arpías, creo que se lo ha hecho ya este hombre Cumbacarna Eh, no tiene bits Ongel ¿Se puede atacar? Vale ¿Por qué no ha querido atacar? No me puedo creer que la haya empujado En serio Me cago en Si puedes cogerle, matamos O si fallas ya Justo ha tirado la ulti y se ha salvado Me cago en todo Qué suerte Ha tenido una suerte ahí Del carajo Yo pensé que la iba a empalar No he podido empalarla ¿Vamos? ¿Vamos? Madre mía Es un gocón Vete que te van a... Le va a matar Le va a matar el... El medio Voy a volver a mi línea La hemos liado ahí bastante La verdad Por no decir mucho, mucho, muchísimo Mercurio si hubiese seguido persiguiendole La matábamos súper fácil O sea, si es que... Solo tenía que correr ¿Cómo ha muerto otra vez, Ra, tío? ¿Cómo se puede ser tan malo? O sea, es imposible O sea, realmente ¿Cómo te puede matar? ¿Cómo te puede matar ese hombre? O sea, es muy complicado Lo digo en serio, eh Es muy complicado que te mate... Que te mate Danatos en una línea Porque más que nada es que no puede limpiar los minions Y que tú le hagas algo Y ya no solo eso Sino que encima puede curar los minions, Ra O sea, que no tiene ningún sentido que le esté matando A ver si me ayuda aquí Mercurio Yo voy a ir a la línea ¿Cuántos stacks tiene esta mujer? 28 Vale, aquí, gankea Vale, ya nada Voy a poner aquí un ward Vale, simplemente para saber si viene alguien por el lateral Yo ya tenía que haber puesto un ward un poco más agresivo Pero bueno Está como bacana Voy a limpiar los minions rápido Vale, pensé que no estaba aquí en esta línea Voy a rotar un poco al medio A ver si me deja... Ataca al medio No Pues nada Creo que me quieren pillar aquí Se ha ido justo hoy Si es cuando había una teamfight de la leche Que podíamos haber hecho en la parte derecha del mapa Pero bueno, nuestro Mercurio no puede dejar la velocidad ahí O sea, es imposible No puede ser que ese hombre tenga O sea, que Mercurio Al dios al que más le afecta la velocidad Este justamente ahí De pascuas ¿Qué hace esto? Tu velocidad de ataque se ha disminuido Eso es a lo que me refería antes Vale, con eso salta Vale, siempre que vaya a gankear a alguien Voy a tirar eso para que esta mujer salte Porque veo que siempre que tiro esto salta Y así le podemos matar perfectamente Porque no va a tener nada Una ulti que no creo que mate a nadie Vale, no merece la pena que rote ¿Qué nivel está? 11 44 stacks Yo tengo 45 Voy a ver si la pueden parar aquí Vale Se está quedando sin mana O sea que me gusta Es un poco más agresivo No sé dónde está con Macarna No tengo un guarda ahí Así que no sé Estoy esperando aquí Para que me acerque y me maten Eso no me gusta ¿Podemos ir al oro? Mira, al oro sí que podemos ir Si bien es un Wukong Que parece tonto No sé dónde está Ah, ya pasa por aquí ¡Eh! ¡Ataca al oro! No puedo creer que no me haya venido nadie Vale, está guardado Vale, está bien Está bien saber Chaval Te hubiese empalado ¿En serio vas a morir? ¿Esta mujer ha perdido minion? ¿Qué está? Este tío está tonto Quiere que me metan Ahora quiere que me metan Una teamfight ¿No? O sea, he estado tres horas Esperándole Estaba el tío sin comprar nada En la base Ya me dice que vaya A una teamfight En la que estamos bajo O sea, bajo mínimos ahora mismo Ay, por favor no mueras Ataca, anda Me cago en Y se va Y se va el pringao Me cago en Se meten en un teamfight Sin estar conmigo Y cuando estoy yo No quieren pegarse Ninguna teamfight De ahí que te den Chaval Voy a ir a comprarme las botas Porque este equipo No sé ni lo que ha hecho O sea, ha estado tres horas Cuando he dicho que fuésemos al oro No ha venido nadie Y luego Les han matado O sea, no es ni medio normal Y nos torra que va 1-4 Venga, güey 1-4 ¿Cómo es ir 1-4 contra No es normal Para nada Y Mercurio Con que hubiese venido O sea, todavía no tiene Ni bits Neid O sea Neid sin bits Es como que La puedo hacer Puedo hacer que vaya más lento Por lo tanto La puedo coger Solamente a lanzazos Ojo que va a volver A morir Isis ¿Es un salto? Vale Me cago Oye, si le hice algún Joder Dale a este No es normal esto O sea, no es normal ¿Esto es bueno o esto es malo? Como hay una Isis enemiga Vale No hay que atacar aquí nadie, ¿no? Lo bueno de la ulti de Anubre Es que al principio Hace un montonazo de daño Porque tira 8 lanzazos Y ahora sí O sea, esta gente ¿Qué les pasa en la cabeza? En serio O sea ¿Qué les pasa en la cabeza a esta gente? O sea, ¿por qué ahora sí que queréis atacar Cuando no estoy yo? O sea, que alguien me lo explique O sea, si ahora No sé Si ganó esta partida Que lo veo muy complicado Tiene que ser en plan Robándoles el oro O algo así O sea, si no van a hacerse el oro Ni nada raro Están en el oro Si Tsuguukong viene ese rápido Chaval, menos mal que no van Menos mal que no van al oro Se debería ir a la línea directamente Porque hay un montón de minions aquí Tsuguukong no me está viniendo a ayudar Es más, yo Tsuguukong podría matar fácilmente a Thanatos Os lo digo en serio Estoy viendo aquí Mercurio Tengo ya los 60 stacks Ojo, que va a atacar Muy bien Espero que se lo pasen Vamos Bien es poco lo que se lo tienen que pasar Voy a subirme esto Esto al 2 por si acaso Una poción verde Por si acaso también Y allá voy Su nade lo hace bastante bien La verdad La verdad es que Ha tirado un par de ultis Y ha servido un montonazo Pero ya no solo eso Sino que encima Su equipo le está ayudando Sobre todo Kumbakarna Y demás Y mi equipo va Nuestro jungla 0-5 El suyo 5-1 Nuestro Línea 1-4 El suyo 4-1 La única línea en que voy En positivo Soy yo Realmente Voy a ir a tirar alguna ulti Y le he puesto el pilar Para que No sé si lo llegue a bloquear Sinceramente Diría que no Con esto me curro la vida Así que me da igual Si me hace un poco más de daño Voy a rotar al medio Así que Allá voy Voy más rápido que el nid Así que deberíamos tener su prioridad Tengo un montón de minions En el medio Que no voy a coger Cosa que debería estar haciendo Eso sí que lo voy a hacer Para al menos Llevarme algo Vale, ya está Por favor, no me quites la baja Menos mal Eh, ¿cómo es? ¿Cómo me ha hecho tantísimo daño? ¿En serio? O sea, no me puedo creer Lo acabo de ocurrir ahí Eso es enemigo, ¿verdad? ¡Me cago! Tío, ¿en serio? ¿Matar a este tío? O sea, no es normal O sea, no es normal Lo que Lo que No estaban viendo Que tenía un tío detrás Vale, está muerto ya este hombre Me voy a quedar en el medio Matando a estos minions Ya simplemente ya por Por risas Quiero hacerse Imagino que el oro Simplemente para defender Esta torre Ay Tip, totip, totip Voy a subirme esto al máximo Voy a comprar un ward Porque no tenemos Ni siquiera wards La partida está Cuanto menos complicada La verdad Muy complicada Si me diese mejor Este Anur Porque me cuesta un montonazo Apuntar Pero muchísimo A lo mejor si tú No Yo creo que Peor todavía Por favor Vamos al oro Está en el maldito oro Lo sé Uh, chaval Casi lo empalo Me cago en mercurio Por favor Vale, a tomar por saco Sí, ha fallado todo O sea Esta tía Y este tío Han fallado Todas las habilidades Que se pueden fallar Pero todas ¿Eh? Voy a poner un ward Ya no merece ni la pena La verdad Voy a ir a mi línea De vuelta Tip, 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 tim Tip, 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 tim No, vale Bueno, ahora justamente Que se lo acaban de hacer El oro Sí Digamos que si Se lo vuelven a hacer Y demás Seríamos bastante mal No sé ni cómo voy Por encima de De Nath Le saco dos malitos niveles A Nath A pesar de que su equipo Le está llevando la partida sola Y nos han tirado No sé cuántas torres Voy a intentar Tomar alguna torre aquí Simplemente para ver Si puedo hacer algo Miraos Vale, voy a curarme aquí la vida Un poquito Pim, pam No puedo hacer uno contra uno Contra esta tía Porque No tengo maná Así que Que voy a subirme Aquí esto No sé qué subirme Voy a subir seguramente De Executioner Porque con eso Algún montón de daño Y después voy a ir a por críticos Creo yo Mi equipo no está haciendo nada En realidad Está yendo ni a una cosa Ni a por la otra Yo tengo que pusear Para subir niveles Y tirar esta torre Ya que tenemos superioridad Ahora mismo en el mapa Si yo estoy aquí Y Nath está conmigo Bien Porque están en superioridad En esa zona Si Nath está para allá Que es lo que ha hecho Yo puedo tirar esta torre de aquí Y nos llevamos por lo menos 500 de horas asegurados Así que Mercurio parece que está Como volviendo Entre las sombras Vale Golpe 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 A ver si puedo saltar aquí No hay nada En serio No es normal No es normal Como está muriendo mi equipo Tantísimo Vale Ahora si Me voy Ha muerto todo mi equipo entero Contra dos tíos Eso es básicamente lo que ha ocurrido Tienen defensa física Uno y dos Si Voy a subirme esto De penetración Voy a subirme ¿Qué se está diciendo este pringao? O sea Simplemente Si ves que estás en una batalla Y una teamfight Y ves que viene gente Contra ti Que vas a pillar Pues simplemente coges Y te vas Y ves que has rotado a alguien Y de hecho Los han conseguido matar a muchos Y sin embargo Cogen y se Y siguen luchando A saberte que Sabiendo que ya Han desaparecido los enemigos Y han vuelto Pero bueno Sabiendo que mi Rha ha perdido Contra un Tantos Creo que está todo Todo el pescado vendido Lo único que me queda hacer Ahora mismo Es subir niveles a mi Y luego intentar Pues conseguir un montón De De potencial Para poder Para poder matarles Vaya O sea No confío para nada En mi equipo ¿Sabe? Que siempre suelo decir Que confiéis en vuestro equipo Si la consigo Empalar Estaría súper bien Va a saltar Vale La puedo pegar Una ulti Tiro el stop Para empalarla Me tiro las bits Para poder tirar A través la habilidad Sabiendo que está cargada Y va a ser un poco peligroso Pero voy a intentar Ir a por esta torre Tiro 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 Diciendo que pongan guard Están en el medio Los tres Los tres que quedan vivos Están en el medio Tengo 17 segundos Para venir aquí No creo que pueda tirar la torre Pero No voy a meterme ahora A ver si esto está disponible Vale Significa que están Tres tíos Contra uno en el medio Eso es lo que significa Al mismo Porque si han matado a uno Y está este aquí Significa que solo pueden quedar tres Voy a quedarme un poco más aquí Para ver si viene Este hombre Ostras Si que le has dado daño Si, si, si Mira lo Mira como va a bajar esto Vale Estoy tirando torres Primero es que tengo mi línea pulseada Y estamos a minuto 20 Es el momento de empezar a A dar por saco Si me equipo no se O sea ¿Qué es un bucón ahí? Si me da un bucón Es oro Para ellos Perdón Gigante Gigante oro Lo que les dé la gana Vale Pim, 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 pim Vámonos Voy a subirme Esto de aquí De penetración Y no sé si comprarme Voy a comprarme esto de velocidad Creo yo Sí Voy a decirles que forcen Una batalla En el oro Pim, 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 pim Focus Hay que focusear a Thanatos Si matamos a Thanatos Les destrozamos Voy a darle esto aquí Está building stacks Vale Hay alguien que no está jugando O sea No lo puedo creer otra vez Voy para allá Rápido Vamos Le está pegando a los estos Vale Vamos, muerto A lo oro Pim, pam, pim, pam Bien Sí, sí Defender a la izquierda ¿Por qué no se van? Me cago en Rá Tío, en serio Este Rá es muy Muy malo Vamos al gigante De hecho Por favor, no muere a Rá A gigante A gigante Sí, sí Podemos ir al gigante Y Rá Y Rá casi lo mata A Thanatos Vamos Mirad que rápido baja O sea, bajo muy rápido La velocidad Vale Si le pilla a Isis Vámonos ¿Qué es este hombre? ¿Qué es este hombre? Chaval, que voy a por ti Yo a ver si voy a por ti Chaval, cómo se me ha ido la olla ¿Eh? Vámonos Go back and buy Siempre os digo lo mismo Por mucho que habéis hecho el oro Y sacáis un montón de oro Al principio Ahora sacamos 3.000 de oro Es decir, hemos vuelto Un montón de cosas Ese oro no lo hemos gastado Por lo tanto No tenemos superioridad Realmente Ante nada No sé por qué Pfff Push left Push left Tenemos que puse a la izquierda Que es la que nos han tirado ellos Tiro-ri-ri-ri-ri Vale, atacar a la izquierda Da igual los minions ¿Este es un Wukong? Se tira 3 horas en la base siempre Tenemos que ir a la izquierda Espérate que todavía muere esta Isis ¿Tienes un salto? ¿Vamos? Muerto Muy bien Ese tío se va mucho a la olla A su Fenrir Antes se me ha tirado 3 o 4 veces otra vez Ahora se han maqueado Por lo tanto Hemos perdido un minuto y medio De... Creo que es un minuto Que hemos perdido prácticamente Simplemente porque Nos han querido antes a la base Vamos a la izquierda Vamos a ir por la izquierda Sí, sí, sí Ese tío que se pide de ahí Me cago, eh He tirado de correr sin querer Si le pilla aquí le puedo hacer mucho daño Muerto Habéis visto como le he puesto el pilar Para que no se pudiese ir Y para que hable yo mucho más daño De hecho tengo que ser Prácticamente No sé cómo no sé El que más daño ha hecho Porque le estoy partiendo por la mitad Vaya Eso me ha dolido la verdad Vale, estamos todos aquí, ¿no? Vale, tenemos curación Esa curación es absurdo tirarla ahora La verdad Ataca Me he metido yo un momento Mirad cómo cae esto de rápido Vamos Jamal, que pille esta tía Va a tomar por saco Bien Ah, que me voy Que me quieren pillar Vale Ataca a la izquierda Me cago en Ataca a la izquierda Ojo He stuneado a este tío Este tío es mío No, no lo he matado Están datos le mato de dos o tres golpes O sea que no hay problema, ¿vale? Al medio Ataca al medio Me cago en Vamos Tanquea eso Que buena Que buena Que buena Menos mal Menos mal Uff Lo bueno es que Su tío Se había subido todo el rato Digamos que cosas de ataque y demás En el momento en el que le he pillado Le he destrozado Su frenrid igual A pesar de que tenía defensa física Todavía no estaba a nivel 20 Y me he subido penetración Y con esto y un bizcocho Lo hemos hecho bien Al final Al principio Al momento que se empieza a meter en teamfights Sin sentido Ha sido eso un caos Cuando hemos empezado a hacer teamfights con cabeza Le hemos dado la vuelta a la partida Y ha sido como muy Ha sido muy reconfortante la verdad La partida Está a punto de hacer casi El que más daño con Anur En comparación con su Neid He hecho un montonazo más Y creo que ha sido el que más Oro ha tenido de toda la partida O sea que Ha sido una muy buena partida A pesar de que se me dan muy mal Estos videos He empezado bastante Frío Porque es la primera vez que he jugado Digamos que Un montonazo de tiempo En 3 o 4 Bueno Como en meses Con una de carry Porque es la primera partida Que he jugado con Con Anur Así que nada Lo he dicho Espero que os haya gustado Y vamos a abrir un Un cofre Que leche Vamos a abrir un cofre Por favor Que me toque Tanatos Quiero Quiero la cabeza De Tanatos Esta ¿Ese o a Elvis? ¡Vamos Elvis! ¡Elvis! Y tengo aquí Un cofre sin abrir Que lo acabo de ver De comprar en la odisea Ahí está Tengo a Elvis Y voy a abrir Este Ah que me pueden Estas son las cosas Que me pueden tocar ¡Qué guay! Pues quiero este Ah esto es exclusivo Vale, vale, vale No pues quiero Quiero a Hércules Este Paquete de voces No quiero Paquete de voces De cabracan No lo quiero Pero bueno El caso Espero que os haya gustado Este vídeo Ha estado bien Ha sido un comienzo De partida Bastante de locura Pero bueno Lo he dicho Si os ha gustado el vídeo Agradecería que lo votaréis He jugado con una de carry Que muchos me lo estabais pidiendo A pesar de que no se me da Muy bien Anur De hecho Voy a mirar aquí Tengo una maestría Con esta mujer Y de todos los demás No he jugado Con ningún otro Creo Con Rama No he jugado nunca ¿Con quién más? Con Url Ni siquiera tengo una maestría O sea que apenas he jugado Lo único que era ese Era Anur Aquí arriba Perdón Con eso si que tengo otra vez Maestrías Pero hace un montonazo de tiempo Que no jugaba Así que nada lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós